Buenos días, señoras y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 30 de enero del 2019. Un primer punto que dice así, toma de posesión del concejal del Grupo Municipal Socialista, don Joaquín Jesús Marín. Señor secretario, tiene la palabra. Procedo a la lectura de la credencial emitida por la Junta Electoral Central, donde dice lo siguiente, don Segundo Menéndez Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expide la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejal del Ayuntamiento de Linares, don Joaquín Jesús Hernández Marín, por estar incluido en la lista de candidatos presentados por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en las elecciones locales del 24 de mayo del 2015 en sustitución por renuncia de doña María Isabel Selfa Sevilla. Ha presentado toda la documentación en debida forma y, por tanto, cumple los requisitos. Prometo por mi honor, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como un hombre fundamental del Estado. Gracias. 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 señor Hernández, a esta corporación municipal. Neceseamos los mejores momentos y éxitos. Punto número dos, dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución de los recursos de reposición contra el acuerdo de pleno de fecha 4 de octubre del 2018 en la urbanización huerto de San Roque. Señor secretario, quiero hablar. Visto los recursos de reposición que han interpuesto los propietarios, en su mayoría contra el acuerdo del pleno de 4 de octubre del 2018, los siguientes propietarios de las parcelas del peri huerto de San Roque, voy a hacer lectura de la primera porque todos los demás son una diversidad de propietarios, entre ellos Manuela Benítez Plaza, Oali, don Manuel López Moragués, don Mateo Gámez Delgado, don Faustino Calvo Soler, etc. Vienen incluidos todos en la propuesta que, por extensión, no voy a proceder a lectura. Visto que todos los recursos entrepuestos se basan en los motivos de la unidad de pleno de derechos de la cura adoptado, por considerar que van en contra de la sentencia judicial dictada, imposibilidad legal de redactar y estar a un nuevo proyecto de urbanización, así como una novedosa reparcelación económica e indebida exigibilidad de la nueva obra de urbanización sobre bienes de dominio público cedidos tras la aprobación del proyecto de compensación. Procede de estimar los recursos en base a las sentencias dictadas por los juzgados de lo contencioso de 4 de septiembre del 2009, decían por lo cual procede que el Ayuntamiento de Linares, de conformidad con los artículos 89.2 y 125 y siguientes de la LOA, proceda a ejecutar por sustitución la sentencia dictada por este juzgado, pues dicha ejecución por sustitución viene impuesta por una sentencia firme con apercebimiento expreso de proceder a imposición de multa. Visto el artículo 89 de la LOA, que establece que el incumplimiento de los plazos previstos en el sistema de compensación legitimará a la Administración actuante, en este caso el Ayuntamiento, para sustitución por un sistema público de actuación, el acuerdo plenario recurrido no recoge la elaboración en ningún caso de un proyecto de urbanización, como afirman los recurrentes. Lo que sí dispone es que se elabore un proyecto de urbanización pendiente de ejecutar, que en febrero del 2011 el presidente de la comunidad de propietarios remitió escrito manifestando que la dirección facultativa de la obra es ejercida por el ingeniero, quien emitió en el menor plazo posible un certificado en el que concluía que estaba ejecutado un 95,6%. No es con la aprobación del proyecto de compensación o reparcelación cuando se produce la tramitación a favor del Ayuntamiento del dominio de la obra de urbanización, sino que se hace con la recepción de las mismas. Visto los artículos, con anterior a la fecha de 9 y 19 de abril, entre otros, había obtenido licencia de edificación los titulares, todos ellos conocidos de la situación de ejecución de urbanización, que el principio existe de subrogación real impone a los adquirientes de las parcelas al debe de asumir los costes de urbanización. En los supuestos de enajenación de fija, el adquiriente quedará en sus rogados en el lugar y puesto anterior propietario, pues en base a las razones que viene ampliamente descrita y que he hecho una lectura somera, procede de desestimar los recursos interpuestos por los siguientes propietarios de las parcelas Perihuerto de San Roque, donde incluye todo y cada uno de los recurrentes, en base a las razones indicadas, por contra el acuerdo, por lo que se declaraba incumplido los deberes legales y las obligaciones inherentes derivados de la ejecución del sistema de actuación de compensación de la unidad de ejecución P13 del Plan General, zona huerto de San Roque y del proyecto de urbanización correspondiente, por el que se aprobaba definitivamente la sustitución del sistema de compensación por el sistema de cooperación para la total ejecución de la obra de urbanización. Ya está, desestimado. La verdad es que es un tema que, aunque lo podamos pasar sobre rápidamente, pero sí es verdad que es un tema que los propietarios de San Roque, pues la verdad es que están bastante contrariados, están bastante preocupados por este tema, pero sí es verdad que, y lo puede decir el señor Briz, que hace poco tuvimos una reunión con ellos y con los técnicos de urbanismo para hablar del tema de San Roque y sí dejar claro que el ayuntamiento lo único que está haciendo es ejecutar una sentencia en que nos están obligando a hacer lo que la ley en estos casos recoge y que al ayuntamiento no le queda más remedio. Sí es verdad que estamos intentando hacer el menor daño posible a los propietarios de San Roque. Aquí quien tiene la culpa es la promotora, que en su día no ejecutó la obra, pero sí es verdad que a instancia de algunos propietarios, pues instaron esa ejecución de esa obra. ¿Qué pasa? Pues que la tortilla se ha vuelto en contra y en el juzgado nos están pidiendo que nosotros pidamos la ejecución por el sistema de cooperación. ¿Eso qué conlleva? Pues que haya que adelantar dinero por la mayoría de los propietarios de San Roque para ejecutar esa obra de urbanización. Y es un problema grande porque el dinero que va a costar eso, pues puede ser que muchos de esos propietarios no lo puedan sostener. Por eso digo que merece la pena que, por lo menos un par de minutos, se diga en este ayuntamiento que estamos intentando hacer el menor daño posible en este tema, pero que nos vemos atados por una sentencia y por un juez que está instando al ayuntamiento a ejecutar y hacer lo que al ayuntamiento le corresponde hacer. Estamos cumpliendo los plazos, estamos haciendo lo que es nuestra obligación como ayuntamiento, pero en fin, que bueno, que vamos a intentar a ver si se puede solventar lo antes posible, que los propietarios solventen este tema en contra de la promotora y del arquitecto que en ese momento hiciera los trabajos y los proyectos y a ver si esto sale adelante y le causa el menor daño posible a los que compraron una parcela en su momento creyendo que todo estaba correcto. Muchas gracias. Esa es la posición unánime de todos los miembros de esa comisión de urbanismo. Facilitar, como decía el señor Delgado, a los propietarios tanto trámites como poder aplazar, prorrogar, pagar, pagos, entregas y demás que les facilite la labor. Bien. ¿Alguna intervención más? Pues nada, ¿no? Punto número tres. Proposición de la Consejería de Función Pública relativa a la modificación del acuerdo convenio colectivo del personal laboral. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, es la proposición que se ha visto en dictamen de la Comisión Informativa del Gobierno Interior. Función pública sobre modificación del acuerdo convenio de los funcionarios empleados del Ayuntamiento de Linares. En las mesas generales de negociación de este ayuntamiento reunida en sesiones del 28 de diciembre del 2018 y el pasado 25 de enero del 2019 ha alcanzado prononimidad acuerdo de modificación de los instrumentos convencionales que rigen las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que prestan servicio en esta Administración. Las modificaciones acordadas afectan dos artículos ya existentes e introducen un artículo esnovo que crea un complemento retributivo denominado complemento convenio que afecta al personal laboral contratado en el marco de planes, programas, iniciativas de empleo que subvencionan costes salariales. El objetivo de la modificación de este artículo relativo al fondo social. Bien, pues lo que se propone al Pleno es modificar el apartado séptimo fondo social en su apartado cuarto, de tal manera que se están referidas a cantidades relativas al fondo social del personal, cantidades máximas que se reconocen a cada trabajador año por la siguiente, por prótesis, por gafas, etcétera. Hay un error en la propuesta, venía 50, pero son 150 euros en el apartado de gafas, lentillas e intervenciones quirúrgicas porque así viene recogido en el informe. Segundo, modificar el artículo 1.1 en su totalidad del convenio colectivo del personal laboral que queda redactado de la siguiente manera. Pues el presente convenio establece y regula las condiciones de trabajo y normas económicas, sociales y sindicales para todo el personal laboral del Ayuntamiento Linares en cualquiera de las siguientes modalidades. Personal fijo, personal con contado temporal, pensionista o jubilado en los apartados en que se haga referencia a ellos. Fin. E incluir un nuevo artículo del texto del convenio del personal en el ordinal segundo apartado séptimo, adecuándose correlativamente a la numeración del resto y dice complemento convenio para el personal contratado mediante subvenciones, que ese es el que he citado anteriormente, que es un complemento convenio. Y la entrada en vigor será seguro establecido en la ley, en el artículo 70 de la ley de base del régimen local, tras el periodo de exposición y que han ocurrido 15 días. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Por lo tanto, cuatro propuestas de la Alcaldía sobre la determinación en régimen de dedicación total de un concejal en la propuesta por parte del Grupo Municipal del Partido Popular. Pues, considerando la resolución de la Consejería Delegada de Gobierno Interior y Función Pública por el que se viene a aceptar de plano la renuncia presentada por doña Ángela Hidalgo Azcona, concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, de no percibir derechos económicos como consecuencia de su asistencia a las sesiones del órgano colegiado de la Corporación, la que forma parte en la cuantía fijada por el Pleno y con efecto desde 1 de enero del 2019, resultando que se parte de una disminución de la cuantía total para el año 2019 prevista en el presupuesto general para la reproducción de cargos públicos. Bueno, conforme a lo establecido la ley de base de régimen local que regula el Instituto de los Concejales en su artículo 75.5, visto el informe emitido por el interventor del 22 de enero en el que se indica que, dado que existe la actualidad de dos cargos vigentes pero sin nombramiento, se condiciona el informe favorable de la presente propuesta a la asustación de las objeciones indicadas, pues se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En relación al ejercicio de cargos de presidente con funciones públicas delegadas y el desarrollo de la responsabilidad que exige dedicación especial y de conformidad con el artículo del acuerdo del 25 de julio del 2015, se designa un concejal con dedicación total para el Grupo Municipal del Partido Popular, recayendo en don José Luis Roldán Sánchez, presidente de la Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, fijándose una retribución bruta anual de 28.544,16. Segundo, modificar el apartado segundo del punto cuarto del acuerdo del 29 de junio del 2016, relativo a la fijación de las cuantías y designación de los concejales en régimen de dedicación exclusiva, de tal modo que se eliminen como concejales con dedicación exclusiva a don Rafael San Pedro Castañeda y doña Macarena García Palacio, incorporándose al concejal liberado. Tercero, el debengo se establecerá mensualmente con referencia al primer día del periodo, prorrogándose en 14 pagas, fin. Y luego publicar el acuerdo en el boletín con fila de la provincia por traste transparencia. Se ha emitido informe también por la técnica en la cual viene a decir que la cantidad de 28.544,16 es el resultado de la suma de la asignación a la que se renuncia y a la asignación dejada de percibir por el cambio del régimen. En total, 28.544,16. ¿Estarvenciones? Rememos todo en el mismo sentido. Señorías, este ha sido un trato discriminatorio con falta de proporcionalidad y hemos sido tratados injustamente. Y esto escapa a todo sentido común. La señora Robles es un arrogante porque va a votar que no, porque dice que lo mío es para mí y lo demás también. Copia literal del acta del 25 de junio de 2015 en la intervención que tuvo la señora Isar. Las hemerotecas que son muy malas. Le tengo que dar la enhorabuena a la señora Isar porque de los 2.000 puestos de trabajo que prometió, pues ya le quedan 1.997. Ya hemos dado de alta la seguridad social a tres personas. Solo le falta, como he dicho antes, 1.997. Y hablando políticamente, por supuesto, hay que tener poca vergüenza y poca dignidad. Y estaré esto aquí cuando ha habido meses, meses digo, no uno, varios meses, que concejales de su grupo han estado sin cobrar porque no tenían las suficientes comisiones para ello. ¿Le ha importado un comino? Ella le ha dado exactamente igual. Ahora eso sí, el triángulo de la Bermuda, formado por ella, la señora Hidalgo y el señor Roldán, eso sí cobraban todos los meses. A los demás le ha importado un comino que no cobraron. Hay que tener muy poca vergüenza. Y yo espero que a partir de mañana, pues el señor Roldán vaya mal al ayuntamiento. Este mes ha ido dos veces, bueno, ha ido más veces últimamente, pero era para ir preguntando aquello que se dice vulgarmente cómo va lo mío, ¿no? Espero que a partir de mañana a las siete y media esté allí en el ayuntamiento hasta las dos y media de la tarde, como estamos otros, que no estamos liberados. Y la verdad que, por una parte, me alegro, porque, claro, ya los fines de semana no tendré tantos actos ni tantas bodas y dedicaré más tiempo a mi familia. No voy a decir nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias por no haberme acordado anteriormente, pero ya lo ha hecho mi compañero. Bienvenido y espero que sea fructífero el trabajo que desempeña en este ayuntamiento. Bien, bueno, el tema que nos trae aquí, pues nos trae de nuevo al poco sentido del ridículo que el Partido Popular de esta ciudad tiene, y lo digo por varias cosas. Vendieron que entraban en el equipo de gobierno o a media en el equipo de gobierno cogiendo unas presidencias, pero siempre y cuando no le va a costar este ayuntamiento ni un duro, no le va a costar nada. Nosotros venimos a hacer un trabajo gratis. Nosotros no vamos a cobrar nada más de lo que actualmente estamos cobrando. Señores, ya tenemos aquí el petitum a cambio de quiero tal. Es decir, ya tenemos de nuevo un nuevo petitum. En el pleno de diciembre ya vimos cómo trajeron una propuesta por la que en vez de tener que devolver la subvención casi íntegra del año 2016, pues le concedieron ustedes, algunos de ustedes, no todos, le concedieron el que no tuvieran que devolver esa subvención íntegra. El petitum está ahí. Es decir, venimos, pero no vamos a cobrar nada más de lo que decir. No cobramos, pero pedimos, pedimos. No sé si llamarlo de otra cosa, de otra manera, pero pedimos, pedimos. Yo de verdad llega un momento que me quedo perplejo, porque a estos señores lo único que le mueve es el interés económico. Hay aquí concejales que no cobran nada más que sus asistencias y que están haciendo las funciones de un concejal desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, señores. Y no han pedido ni van a pedir nada a cambio. Se les asegura que no van a pedir nada a cambio. Yo sí le voy a pedir una cosa, señor alcalde, porque creo que estoy en el punto de pedir también, porque yo estoy apoyando este nuevo equipo de gobierno y yo les voy a pedir una cosa, que el dinero que se supone que quieren ustedes darle a este señor para que se libere, lo llevemos al área de urbanismo. Porque les voy a decir una cosa, en el área de urbanismo necesitamos hacer un plan de suelo y vivienda, necesitamos hacer la carta arqueológica, necesitamos terminar el plan general de la ordenación urbana, porque, señores, lamentablemente este pueblo, esta ciudad, no tiene suelo industrial, porque lamentablemente tenemos urbanizaciones en suelo protegido, que los técnicos nos dicen que van a iniciar los derribos, si no tenemos terminado el plan general de ordenación urbana. Señores, no tenemos el personal suficiente en urbanismo para desempeñar esas tareas. Señores, le hace falta ordenadores, le hace falta escáner, bueno, escáner no, porque el señor Brí ya nos ha traído dos. No hace falta personal, arquitectos, ingenieros, aparejadores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hace falta tantas cosas y estamos pensando en gastárnoslo, en contratar a otra persona que yo todavía no sé a qué funciones se va a dedicar. Porque si por lo menos hubieran traído ustedes que vamos a liberar a alguien y le vamos a dar una concejalía para que desempeñe una labor, pero no, traemos que lo vamos a liberar, pero sin función ninguna. Mire usted, mire ustedes, entiendo que ordenanzas tenemos muchas, muchos en este ayuntamiento y para traer llevas papeles, pues mire, lo que sí necesitamos es saber qué funciones va a desempeñar. Que yo de verdad, y luego que piensen ustedes que en marzo empieza la campaña y que los concejales que actualmente estamos en este ayuntamiento, las únicas cosas que se pueden hacer son de trámite, es decir, no se pueden decidir la mayoría de… no se pueden hacer proyectos, ni innovaciones, ni etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, díganme ustedes qué trabajo va a desempeñar. Aquí lo que estamos buscando es el tema económico, económico, nada más, acaparar dinero. Y entonces, pues mire ustedes. Les voy a referir, porque mi compañero ha citado un acta de este pleno, pero mire por dónde. En el pleno del año 2016, a consecuencia de la aceptación de la renuncia de doña Laura Berja sobre los derechos económicos, porque renunció a los derechos. Y esto no es hacerles campaña ni a ustedes ni a otros, sino son ejemplos que me vienen al caso. Dice la señora Isaac, ojo al dato, ¿eh? Abriendo el turno de intervenciones por el señor alcalde para ratificar la urgencia, dice, tomó la palabra la señora Isaac, portavoz del Grupo Popular, quien manifestó que ya su grupo ha venido manifestando en todas las reuniones que ha habido sobre esta cuestión, que debería de haber sido una tónica a tener en cuenta, un modo pirandi a seguir, que una vez que un concejal ha renunciado a la totalidad de las retribuciones que recibe como tal, se debería haber estudiado la posibilidad de generar puestos de trabajo en algunos departamentos que vienen necesitando personal. ¡Ojo! Escucha, nene, si es lo mismo. ¿Qué me dices? Que estamos en el mismo caso. Es decir, que lo ancho para ella y lo estrecho para el resto. ¿Vale? Es decir, pero en este caso la retribución así le va a Laura lo que se metió en el paquete de la bolsa de la retribución a los concejales. ¡Ojo! Y subieron incluso las asistencias. Y dijimos que no. Y en ese momento era concejal del Partido Popular. Y yo también dije que no. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Porque estaba de acuerdo con eso. Pero veo yo que ella ahora no está de acuerdo con eso. Es decir, esto ya, esto ya, claro, si aquí lo que queremos es esto, la pasta. Señores, lo que buscamos es la pasta. Es que les da igual el ridículo. Además, a sabienda de que se lo vamos a decir, a sabienda de que va a pasar por el bochorno de que le digamos que no, porque hay concejal en este ayuntamiento que le van a decir que no y lo sabía, pues lo trae, lo trae al pleno. Y seguimos R que R y seguimos R que R. Este es el único interés que entiendo yo, señores, que quiere lo del Partido Popular. Pero no queda ahí la cosa. Es que no queda ahí la cosa. Es que ¿por qué se renuncia por parte de la concejal Ángel Hidalgo, que va al Parlamento a una retribución? Porque no quiere que pase el siguiente de la lista, porque no es de su cuerda, señores. No quieren dejar entrar al siguiente concejal. ¿Cuáles han sido sus declaraciones? Pues las siguientes. Es que no va a dar tiempo a que entre un nuevo concejal. Pues mire, el señor Hernández ya está aquí. El señor Hernández ya está aquí. Y la renuncia de la señora Mabel ha sido hace tres días. Y ya está aquí el señor Hernández. Ese es el ejemplo que no quieren perder un duro. Y el triángulo de las Bermudas, como dice mi compañero, pues entre ellos tres se lo van comiendo. Es decir, venga ya, hombre, por favor, venga ya. Entiendo encima que a este ayuntamiento, pues vamos a coger un dinero y lo vamos a trasladar ahí, cuando lo podíamos trasladar a muchos sitios para tapar muchos agujeros, señores. Entonces, les pido la consideración al Grupo de Ciudadanos y al de CILUS, al Partido Socialista Izquierda Unida y al resto de la corporación, que sean conscientes de que este ayuntamiento tiene otras necesidades más importantes que poner sueldo a nadie. ¿De acuerdo? Muchas más necesidades de las que pensamos. Y yo creo que hay que recapacitar. Si ustedes creen que esto es lo más conveniente, pues ya adelante, sáquenlo ustedes para adelante. Pero entiendo yo que aquellos partidos que se dicen que quieren regenerar la vida política de los encuestamientos, que apoyen o sostengan en esta decisión, de verdad me parece que ese es muy mal camino. Muchas gracias. Buenos días, señores concejales, señoras concejalas, público que nos acompaña, a los medios de comunicación y desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, señor Hernández, bienvenido a esta corporación. El Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta propuesta y voy a tratar de ser breve y de argumentar las razones por las que lo hacemos. No estamos de acuerdo. Algunas de las razones ya se han dicho. En referencia, yo también tenía el acta del 25 de junio, señor Tortosa. Y quería añadir que en ese debate la señora Isaac lo que hacía era que reivindicaba más recursos humanos para el grupo, es decir, más personal, para el grupo municipal del PP, que ellos argumentaban o ella argumentaba en aquel momento que necesitaban otra persona liberada. Y entonces, pues ahora eso se traduce. Ahora, también en ese acta, que la han leído, me consta que la han leído, en ese acta en el que hace referencia a mi arrogancia, que yo creo que tengo otros defectos, pero arrogante no soy, pero bueno, estoy sujeta a crítica como cargo público que soy. En ese acta también hace referencia a que yo lo que hacía en nombre de Izquierda Unida era defender que tuviéramos lo mismo que habíamos venido teniendo en sucesivas corporaciones y que se había hecho negociando siempre los portavoces de los grupos y se había negociado ese reparto de recursos humanos y recursos económicos. Entonces, bien. Quiero decir que si antes ya a principio de la corporación pedían un liberado más, pues ahora se reafirman en su necesidad, que argumentan ustedes, señores del Partido Popular y señoras, argumentan por necesidades del grupo, porque, bueno, porque las necesidades que ustedes argumenten, que a mí me parecen legítimas, yo cada uno defiende aquí sus posiciones. Pero es verdad que han renunciado otros concejales, también se ha hecho referencia y que los ingresos pues no han pasado a ser parte de la liberación o la liberación de otro concejal o concejala. Y es verdad también, y yo tengo que hacer referencia, que cuando se constituyó el nuevo gobierno, que era por la salvación de Linares y por amor a Linares, dijeron y declararon públicamente que no iba a haber ningún beneficio para nadie, para ninguno de los concejales ni grupos que apoyaban este gobierno, que ya saben la opinión que nosotros, como Izquierda Unida, tenemos sobre ese, sobre el gobierno, sobre la proclamación de ese gobierno, en fin. Ya no voy a volver a traer aquí debates que ya, que ya dimos. También pensamos que las liberaciones en esta corporación se han utilizado para perjudicar a algunos grupos políticos o a los grupos políticos. Por ejemplo, las liberaciones administrativas de los grupos minoritarios pues se retrasaron meses, lo que debía de haber sido una designación rápida y que ha sido siempre, históricamente en este ayuntamiento, se hicieron con meses de retraso. Me estoy refiriendo a la de CILU, a la de Ciudadanos y cuando Izquierda Unida cambió el número por las cuestiones que todos sabemos, la representación también tuvimos que solicitar que se cumpliera el acuerdo de que tuviéramos una persona que por designación de Izquierda Unida era media liberación por haber perdido representación y, bueno, por haber perdido representación por las razones que ustedes saben, no por haber perdido, porque seguimos teniendo la misma cantidad de votos. Y luego también porque no se han modificado acuerdos plenarios que nosotros hemos pedido en este sentido con las liberaciones, hemos pedido que se modificara algún acuerdo plenario y no se nos ha dado la razón, no se ha hecho, no se ha debatido ni siquiera. Entonces, pues nosotros pensamos que esta corporación es muy atípica en todo, también en esto y no estamos de acuerdo en cómo se trae este asunto. En cualquier caso, siempre pensamos que debería de haber habido negociación y de haber sido…, en fin, pero ya sabemos que las circunstancias de esta corporación no dan de sí para mucho después de todos los acontecimientos. Y, por último, decir que Izquierda Unida también apoya que esa cantidad de dinero se dedique a otra área del ayuntamiento que, bueno, la necesita. En el caso de urbanismo es verdad que el otro día en la comisión vimos las necesidades y las carencias que tiene, pero es que todas las áreas del ayuntamiento tienen necesidades y carencias. Entonces, estaríamos de acuerdo. Lo que sí nos gustaría es que se sometiera a debate en comisión, a ver dónde…, aunque tampoco es mucha la cantidad y hay muchos agujeros que tapar, hablando coloquialmente, pues que se viera un poco entre todos y todas en qué lo podemos emplear en este ayuntamiento, en qué área. Y nada más. Muchas gracias. Bienvenido, señora Hernández. Se va a divertir usted mucho, se lo aseguro. Se va a divertir. Es verdad que queda poco tiempo y poco tiempo es poder hacer poco, pero desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, le deseamos mucho éxito y que usted desarrolle su labor con toda la dignidad posible, como sin duda lo hará. Bienvenido. En otro orden de cosas, señor alcalde, esta portavoz no va a bajar a las cloacas de la política para intentar contrarrestar algunas de las afirmaciones que se han hecho aquí, porque estoy convencida de que me ganarían por goleada. Las malas prácticas, las traiciones, las medias verdades, las mentiras, las confusiones, el hacer daño a las personas, el no contribuir a algunos durante 20 años en este ayuntamiento a mejorar la situación del ayuntamiento, deja muchísimo que desear y habla mucho de estas personas. De momento lo voy a dejar ahí, pero les aseguro que traigo más de 50 argumentos para desenmascarar la figura de los concejales no adscritos, que antiguamente pertenecían al Partido Popular, que solo les mueve la venganza, el odio, la vendetta, el contubernio, la mentira y la media verdad, para intentar hacer daño al partido que durante 20 años les ha protegido. Y que durante 20 años alguno de ellos, alguno de ellos solo ha practicado la traición con todas las personas que les han ayudado personal, profesional y políticamente. De momento ahí lo voy a dejar. Y ahora me voy a centrar en el asunto que hoy nos trae. Queridos compañeros de esta corporación, esta corporación tan difícil. A todos y cada uno de vosotros os profeso respeto y cariño, independientemente de todas las cosas que han ocurrido durante estos casi cuatro años ya y esta corporación, por no decir legislatura que no lo es, que ya toca a su fin. Muchas veces hemos tenido desencuentros, debates, esto sin duda nos ha enriquecido a todos y otras veces hemos llegado a acuerdos de forma natural, espontánea, como políticos de altura reclama el pueblo de nosotros. El Grupo Popular trae una propuesta a este pleno, fruto de una situación personal que no viene al lugar explicar aquí, que está sufriendo uno de los concejales del Grupo Popular y que con bondad, lealtad y amistad hemos intentado subsanar de la mejor forma posible y sin dar escándalos y sin decir nada porque lo personal no tiene por qué trasladarse a la política. Es verdad que esta medida cuenta con el beneplácito tanto del interventor como del secretario es una medida que no supone ni un solo euro a las arcas municipales, más bien y si no el secretario, luego que me corrija, supone un ahorro, bueno porque es verdad que se le ha dado la figura porque jurídicamente no podía ser de otra manera de liberación. Nosotros pensábamos que podía ser una recomposición o una donación, en fin, las cosas hay que hacerlas legalmente y esta portavoz no va a decir otra cosa que no sea así. Pero es verdad que no supone ni un solo euro de más, ni uno, ni un céntimo más para esta corporación. La medida que propone el Grupo Popular cuenta, como les decía antes, con los informes favorables tanto de intervención como de secretaría general como el departamento de personal y no hace daño a este ayuntamiento absolutamente en nada. Más bien, todo lo contrario. Un dinero que pertenece al Grupo Municipal Popular lo reinvertimos, por así decir, en un concejal que por circunstancia del Grupo Municipal ahora se ha visto mermado con una persona muy activa, muy trabajadora, que estaba siempre en el ayuntamiento y que ahora se va a ver mermado por una circunstancia inherente a nuevas responsabilidades en el Parlamento de Andalucía. Luego, esta redistribución no hace, como les decía, daño a nadie. La aprobación de este punto beneficia a este ayuntamiento. Claro que lo beneficia, porque estamos hablando del presidente de la Comisión de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad. Atendiendo la nueva configuración del Gobierno andaluz, este ayuntamiento necesita un presidente que tenga interlocución directa con el nuevo Gobierno y, sin duda, esto podría traer aparejado cosas fructíferas y buenas para esta ciudad. Luego, no perjudica en nada. Tenemos un presidente que podía dedicarle más tiempo a esto y no perjudica a este ayuntamiento. Necesita esta persona para cubrir… Necesitamos el Grupo Municipal Popular y esta persona para cubrir las necesidades que tiene actualmente este grupo. Como les decía antes, sin costar ni un euro más a este ayuntamiento. Ustedes hagan lo que consideren conveniente y oportuno. Nosotros, en un gesto de limpieza, de convencimiento, de honestidad, intentando ser buenas personas, que ayudan a buenas personas, que su dedicación a este ayuntamiento ha sido incuestionable, que no hemos dado ni un escándalo por este ayuntamiento, intentando siempre proteger a la institución. No implica que el resto de los grupos políticos se tengan que pronunciar en nada. Nosotros lo que pedimos es que apoyen esta medida, porque están contribuyendo a mejorar la situación de este ayuntamiento. Demuestra un gesto de generosidad importante y creemos que sabemos que no perjudica a nadie. No podríamos entender que, por tratarse de una propuesta del Partido Popular, no lo entenderíamos ni la democracia, ni el sentido común, ni la bondad, ni la lealtad. Este grupo municipal ha demostrado mucha lealtad con esta corporación y con esta ciudad. No entenderíamos que, por intentar hacer daño al Partido Popular o al Grupo Popular, se utilizara este asunto como piedra o como arma arrojadiza en algo que sería un sinsentido, porque esto se puede explicar perfectamente a la ciudadanía tal y como lo estamos haciendo ahora mismo. Si eso fuera así, descuiden que las palabras son como las piedras y una vez que se han tirado no tienen regreso. Ya bastante daño hemos hecho en esta corporación con palabras, con piedras, con dime y diretes, con calunias, con medias verdades. Y creo que estamos ya casi al final de esta legislatura en una posición que podemos intentar corregir, recuperar prestigio, recuperar bondad, ser buenas personas, ayudar a los compañeros siempre y cuando no perjudique a nadie y atender esta solicitud que desde el Grupo Municipal Popular le formulamos con toda la humildad, pero con el convencimiento profundo de que, como no estamos perjudicando a nadie, pedimos que en estas circunstancias especiales ayuden a este ayuntamiento y ayuden a un concejal de esta corporación. Muchas gracias. ¿Más palabras? Señor Moya. Verá, señora Isaac, no quiero… Le anticipo que nuestro grupo va a votar en contra de esta propuesta y no quiero tampoco que se lo lleve al ámbito personal. Parece que es que si nos votamos a favor de su propuesta, parece que queremos darle daño a su partido o, en este caso, al señor Rolgan. Evidentemente, no es una cuestión personal, es una cuestión de coherencia política. Hoy no ha traído usted una muestra más de su coherencia política. Ya hablar el último al final, señor Delgado, es que te pisen algunas intervenciones, ¿no? Pero, de todas formas, voy a ratificar parte de lo que han dicho ya tanto el señor Tortosa como el señor Delgado. Verá, señora Isaac, el 25 de junio de 2015, en este pleno, se aprobaron las liberaciones de los partidos políticos para esta corporación. En ese acuerdo, al Partido Socialista, le decía que le correspondían cuatro liberados, que ahora mismo no está usando el Partido Socialista. Y su grupo, y su grupo, tenía un liberado, que ustedes cambiaron por tener a una persona más en el ámbito administrativo. Si ustedes quieren liberar al señor Rolgan, es tan fácil como que renuncien a ese administrativo y lo puedan liberar, porque con esto lo pueden hacer perfectamente. Lo que no me parece muy coherente es que se libere ahora el señor Rolgan teniendo, manteniendo, manteniendo las dos personas en el equipo administrativo. Pero no solamente eso. Ya se lo ha dicho también antes el señor Delgado, y además tengo también la renuncia por parte de su grupo a ese liberado para cambiarlo por el administrativo. Pero ya se lo ha dicho también antes el señor Delgado, el 29 de junio, en esta corporación. Y fíjense en las cosas de los dioses, que precisamente fue por la renuncia económica de la señora Berja, compañera de este grupo, a la cual ustedes al final dijeron que eso fuera para empleo, como bien se lo ha dicho antes el señor Delgado. O sea, no podemos decir una cosa y su contraria. En junio del año 2016 decir lo contrario de lo que están diciendo ahora mismo. Por lo menos mantengamos la coherencia, por lo menos intente mantener usted la coherencia. Si la señora Hidalgo no va a poder compaginar su labor parlamentaria con su labor aquí en el ayuntamiento, si la puede compaginar, entonces, ¿a qué viene que diga usted que necesita que el señor Roldán esté más tiempo en el ayuntamiento? Porque la señora Hidalgo es que dice usted una cosa y su contraria. A ver si se aclara un poco. Aclárese. Si no puede la señora Hidalgo mantener, porque tampoco tiene el don de la ubicuidad, no puede estar en dos sitios, pues tan fácil como que renuncie y que entre el siguiente de su lista, como hizo el Partido Socialista, con dos compañeros que dejaron su acta y entraron compañeros nuevos. Yo es que de verdad no lo entiendo y no lo lleve de verdad a lo personal, porque no es un ataque personal. Nosotros nos da la sensación de que esto es un pago de un impuesto revolucionario al equipo de gobierno. Como bien se lo ha dicho antes el señor Delgado, digo la impresión que nos puede dar, porque vamos, a estas alturas de la película, que nos quedan cuatro meses de corporación, también como ha dicho el señor Delgado, dentro de unos meses ya no se van a poder hacer resoluciones y demás. Venir a liberar tres meses a una persona, la verdad es que no lo entendemos. Y es cierto que la propuesta del Partido Popular, pensaba que la propuesta además venía firmada como la alcaldía, pero se ve que es una propuesta enteramente suya. Y luego, argumenta usted de verdad unas cosas que algunas veces, no sé si será por la hora a la que es, pero la verdad es que alteran un poco las neuronas. No dice usted que beneficia a este ayuntamiento porque el presidente de la comisión de fomento tiene que reunirse con la Junta Andalucía. Pero, señora Isaac, usted sabe cuáles son las funciones del presidente de una comisión. Bueno, yo hago teatro y usted tiene un libro de sinónimo. Cada uno tiene lo que tiene. De verdad, ¿sabe usted cuáles son las funciones de un presidente de una comisión? Es que parece que el presidente de la comisión es casi un secretario de Estado. Las funciones y las marcan muy bien el ROF. Y yo le puedo garantizar que si en todo caso tiene que reunirse con la Junta, será un concejal delegado del equipo de gobierno, no el presidente de la comisión, vamos, a no ser que cambien la ley. Lo mismo ahora lo cambian, cambian ustedes la ley y le dan mucho más. Entonces, yo no sé a qué viene tampoco. Esto no sé si es algún pacto. No lo sé. Pero, de verdad, nuestro grupo no lo entiende. Si ustedes quieren librar al señor Roldán, es tan fácil como que renuncien a ese administrativo que tienen y ya está, y podrán hacerlo. Mientras tanto, nuestro grupo, desde luego, votará en contra. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Las celebraciones que se escuchan en este pleno, en esta sesión de hoy. Y, antes de nada, Joaquín, bienvenido. Esta es tu casa. Me alegra verte por aquí. Sí que quería indicar algunas cuestiones. En primer lugar, solicitar a la Cámara que considere que vea el siguiente paso. Es decir, independientemente de la resolución que se adopte, es decir, de la votación, que veamos los dos escenarios posibles. ¿Cuáles son los dos escenarios? Pues una aprobación. ¿Qué conlleva esa aprobación? Pues un gasto que me voy a extralimitar con el permiso del señor Roldán y espero que me lo disculpe. Un gasto de 28.544 euros con los seguros sociales. Esto es lo que está informado por mi departamento. Cuando hablo de los seguros sociales, quiero decir que es el gasto completo al que hace frente la entidad local. ¿Por qué digo esto? Porque conviene comparar con las liberaciones que se han realizado en esta corporación, en lo que llevamos de corporación. Podríamos hablar de liberaciones que suponían un salario bruto de unos 37.000 euros, que al Ayuntamiento de Linares le venían costando unos 55.000 con esos seguros sociales. Podríamos hablar de otras liberaciones mucho mayores. Creo que ha dicho una cosa la señora Isaac, que ojalá que lo hubiéramos visto más en esta corporación, lo de no bajar a las cloacas, alguna cosa se ha dicho. Yo tampoco tengo interés. Entonces no vamos a entrar más ahí. Pero sí que conviene la matemática muchas veces. Bueno, la matemática es la herramienta más perfecta que tiene el ser humano para describir la realidad. Y además, en este caso, creo que es una herramienta muy útil. Puesto que, como digo, estamos hablando de liberaciones que aquí se han asumido sin pena ni gloria, casi sin debate, sin mayor intervención de ningún grupo, ni nada, pues que conllevaban casi 60.000 euros de gasto para la entidad local, aquí estamos hablando de una liberación de 28.000. Voy de nuevo con el permiso del señor Roldán, pero me tiene que entender, también por la parte que me toca como concejal delegado, que, como digo, echando de nuevo mano de esa matemática, les tengo que indicar que las retribuciones que percibiría el señor Roldán mensualmente son de 1.167 euros. Lo digo esto también para que se comparen y que para los que han tenido una liberación y para las personas, pues bueno, que tienen un conocimiento más profuso de lo que estas liberaciones conllevan, pues que lo conozcan y que sepan lo que supone esta liberación. Es decir, muy poquito más, muy poquito dinero más, hablamos de unos 200 euros más de lo que actualmente percibe ese concejal. Entonces, ¿qué es la operación económica que informa el Departamento de Función Pública, visto en los informes de Secretaría General, visto en los informes de intervención? Pues que existen dos gastos en el ayuntamiento. Uno son las dietas por asistencia a órganos colegiados, indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, que ya percibe el señor Roldán y otro que son los que ya percibe la señora Hidalgo. La suma de esas dos cuantías es la misma que esa liberación con los costes sociales. Entonces, por eso hablaba los dos escenarios. Si esto se aprueba, ¿conlleva un gasto? ¿Conlleva el mismo gasto que si no se aprueba? Porque igual que tenía la renuncia de la señora Hidalgo en el pasado mes de diciembre, si no me equivoco, pues supongo que ahora en cuanto salgamos del pleno, vendrá al despacho a decir que cancelo mi renuncia. Porque son asignaciones personales a los miembros de la corporación por un acuerdo de pleno. Entonces, lo que yo quiero decirle, que entiendo los argumentos de todos los grupos y entiendo los argumentos que han egrimido tanto el señor Tortosa, el señor Delgado, Partido Socialista, yo lo comprendo verdaderamente, pero sí que quiero decirle que adopte el pleno la posición que adopte, económicamente no hay variación. Porque precisamente la consulta que hacíamos, tanto creo que se ha encargado la Secretaría General de este asunto, era, mire usted, aquí la clave es que no supere el gasto de los dos montantes y si eso se cumple, ¿qué tenemos que decir nosotros respecto a cómo reparte las retribuciones el Partido Popular? ¿Qué tienen que decir el resto de grupos municipales visto que se decida lo que se decida en este pleno? Ni hay aumento ni hay disminución del gasto. Ese es el planteamiento que hacemos en mi partido político y el planteamiento que les trasladamos aquí. Esto quiere decir que la repercusión, que luego vamos a salir en la prensa, que, miren, hagan lo que tengan que hacer, como siempre hacen y como yo siempre digo, y cada uno hará luego también lo que tenga que hacer y decir, porque ahí están las liberaciones que se han pagado en esta corporación y, como digo yo, y la hoja de resultados de cada una de las liberaciones, que eso tendríamos para hincharnos. Entonces, lo que sí le quiero trasladar a este caso, la propuesta efectivamente del alcalde, que por parte del grupo municipal de CILUR no hay mayor inconveniente. Como no lo ha habido con casi ninguna, salvo algunas liberaciones que, insisto, en este periodo corporativo han sido, vamos a decir, flagrantes y que sí que el tiempo no ha dado la razón, como digo, cuando uno la compara con esa hoja de resultados. En este sentido nosotros no intervenimos en cómo se produce la reorganización de un grupo municipal, puesto que no nos interesa simplemente. Y ya le aseguro yo que hemos hecho las averiguaciones hasta el más mínimo detalle de que, pase lo que pase en este pleno, no supone ni aumento ni disminución del coste para esta Administración. Muchas gracias. Señor Briz, usted confunde el dinero de un grupo con el dinero del Ayuntamiento. El dinero es del Ayuntamiento, no pertenece a nadie, a ningún grupo. Es dinero público que pertenece a este Ayuntamiento. Vamos a ver. Dice usted que puede la señora Hidalgo volver a pedir esa asistencia. Yo entiendo que no, porque al ser parlamentaria tiene que decidir por cuáles retribuciones elegir. Es decir, creo, entiendo que debería ser así. No obstante, si no fuera así, les recuerdo que aquí había dos parlamentarios que renunciaron a sus retribuciones por ser parlamentarios andaluces. Distinto es la ética de cada cual. Eso ya es. Pero sí le voy a decir una cosa, porque usted muy ágilmente ha cambiado las tonas en este momento, pero no es así. Vamos a ver. Aquí lo que estamos haciendo no es que le vamos a dar el mismo dinero, porque le vamos a dar el mismo dinero sí, pero costándonos 28.000 euros. Antes costaba 13.000 euros. Es decir, las mismas funciones que va a desempeñar este concejal antes costaban 13.000 euros y ahora pasan a costar 28.000 euros. Yo lo que estoy diciendo es que con ese restante que se deja de percibir por la concejala que ha dicho que no quiere esas retribuciones, estoy diciendo que lo dediquemos a cosas necesarias, porque entiendo que las funciones que dicen que van a desempeñar… Miren ustedes, yo soy presidente de la Comisión de Urbanismo y yo no necesito ser concejal delegado para ir a la consejería o a la delegación de Fomento, como he estado, y lo sabe el señor Brice, para una reunión con los técnicos para que nos dieran permiso para hacer el acerado de la Puerta de Castro, que gracias a esa visita, no a la mía, sino que vino el técnico y le explicó el proyecto, no han dado el permiso para hacerlo. No he cobrado una delegación ni estoy cobrando ninguna dedicación exclusiva ni nada, estoy cobrando mis asistencias como concejal, como dije, yo apoyo a la labor de este equipo de Gobierno y no quiero ni un duro más, porque no quiero que le genere un gasto a un ayuntamiento cuando no es necesario, porque la labor que hacemos aquí no es para matarnos. Venimos a las comisiones, hacemos nuestras reuniones de trabajo y eso necesita tanto dinero para desempeñar un trabajo. ¿No les basta con las asistencias que están ustedes cobrando? ¿Pero cuánto necesitan ustedes para vivir? A ver, yo creo que con el sueldo que tienen de las asignaciones, que son mil y pico euros, muchas familias de Linares, que están cobrando 400 euros, ya que hicieron para ellos los mil euros de asistencia que nos llevamos todos aquí. Ya que hicieron para ellos muchos de ellos. Y les voy a decir otra cosa, no se puede bajar a un sitio cuando lo que hay que hacer es subir. Decía la señora Isaac que las traiciones, pues gracias a esas traiciones que yo entiendo que fueron tomas de decisiones, está sentada ella ahí, porque el anterior portavoz del Partido Popular era malísimo, según ella, era malísimo. Tomó decisiones desacertadas y por eso el señor portavoz dejó de ser portavoz y presidente de un partido. Esa es la diferencia, que ella venía a regenerar. Y fijen ustedes lo que están haciendo. Presentan facturas modificadas para cobrar las subvenciones de este ayuntamiento, pero cuando le decimos al señor Interveto, ojo, que estas facturas son de un partido que estaban dedicándolas para la campaña electoral, las tuvieron que retirar todas. Esa es la regeneración. Es decir, es que no hace falta bajar, es que esta señora lo que tiene es subir. Les voy a decir una cosa. Entiendo que esta decisión desestabiliza al equipo de gobierno, porque aquí hay concejales que tienen delegaciones que hace poco han estado a punto de dimitir, porque entiende que no es justo que una persona que está aquí las 24 horas desempeñando un trabajo que no ha pedido nada a cambio, recompensen a otras que no están aquí en todo el día, señores. Pero no es solo eso. Es que aquí hay un acuerdo plenario en el que todos los grupos municipales acordaron un número de liberaciones. Y aquí se ha traído una propuesta con nocturnidad y alevosía. Y no lo ha hecho el alcalde. No lo ha hecho el alcalde. Y lo sé. Es una propuesta del Grupo Popular. Y la han traído fuera de tiempo. Señor secretario, ya le adelanto que si esta propuesta sale adelante, presentaré recursos de reposición, porque la convocatoria del orden del día del Pleno no traía consigo los puntos del Pleno. Es más, la propuesta que incluyen, que la hacen ustedes, porque ustedes mandan la convocatoria del Pleno, el día 28 de enero. Y no repiten las propuestas. Pero es que luego traen una propuesta, porque, señores, la primera propuesta era de 30.777,46. Así nos costaba más dinero del que suponen las dos asistencias de los dos concejales. Lo que pasa es que cuando fuimos a ver el expediente pues dijeron, quita, que nos lo van a echar para atrás porque va a costar más dinero. Vamos a modificar la propuesta, la hacemos más justa y más asequible. Pero no queda ahí la cosa. Que es que nos mandan la propuesta y, señor secretario, le digo que apunte porque ayer nos llegó la propuesta, la segunda propuesta, que no viene con la convocatoria del Pleno y que entiendo que está en contra de lo que dice el RAS en el artículo, creo que es el artículo 84 del RAS, que dice que toda la documentación del asunto, incluido el orden del día, que debe servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria y la secretaria de la misma. Eso no ocurrió con la convocatoria de este Pleno. Ese punto del orden del día no estaba en el día de la convocatoria y tampoco estaba en la remisión de los puntos que venían en el orden del día, que vinieron a posteriori. Porque esta propuesta que se quiere votar aquí vino ayer. Y estos concejales, es más, esta mañana he tenido que llamar a la de recursos humanos para que me explicara, corriendo, en qué consistía y cuánto eran los seguros sociales. Es decir, no hemos quedado a medias y no he tenido toda la información para decidir con total seguridad lo que estaba votando, aunque ya tuviera seguro el voto que iba a hacer. Muchas gracias. Y que quede constancia, señor secretario, de lo que acabo de decirle. Muchas gracias. Hubiera sido muy conveniente y hago el ruego al señor alcalde, que es quien forma el orden del día del Pleno, que ese informe de función pública que explica bien este asunto, sí que hubiera sido interesante que se remitiera a los corporativos. Al formar parte del expediente es un documento al que tienen acceso todos los municipios. Entonces, hubiera sido, creo que, muy conveniente su remisión a los corporativos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más que decir? Señor secretario, usted quiere apuntar algo sobre alguna cuestión sobre lo que se ha dicho. No, lo único que es que, efectivamente, es una modificación a la propuesta que se hace, que estaba en la convocatoria, se fijó 30.000, porque fue el dato que se suministró personal, con función pública, perdón, porque es el importe de las liberaciones que había en este ayuntamiento. Posteriormente, se afinó la cuantía, puesto que, según manifestaba el grupo, era la suma de las dos cantidades, por eso aparece 28.544,16. Por eso, ruego, señor alcalde, que someta esa enmienda a la modificación a la propuesta, donde dice 30.000, pues son 28.544,16, que está fundamentado en la necesidad de sumar las dos cantidades. Por eso venía 30.000, porque era con igualdad del resto de las liberaciones. Nada más que era por esa cuestión. ¿El procedimiento se ha hecho en forma? ¿Ha estado la documentación cuando lo diga? El procedimiento estaba… El pleno se convoca el viernes, quiero recordar, a las dos y media, como suele pasar algunas veces en los plenos. El expediente está el lunes, la secretaría, puesto que el sábado es un día inhábil. Por eso se convoca el viernes para cubrir los plazos. Y yo ruego a los corporativos que en el ROF no dice en ningún momento que la secretaría tenga que mandar los expedientes. Es más, dice el ROF que son los corporativos los que se tienen que presentar en la secretaría y en presencia mía o de un funcionario para examinar los expedientes. Lo hacemos con el ánimo de facilitarle al máximo corporativo su trabajo. Pero no dice en ningún momento que el secretario ni la secretaría tenga que mandar la documentación. Lo vuelvo a repetir, lo hacemos con idea. Entonces, efectivamente, se mandó al lunes la propuesta que había, que hubo que hacer un pequeño ajuste porque por indicación del interventor había un acuerdo donde aparecía un cuadro introducido por cuestión contable y había que suprimir el nombre de dos cargos que ya no tienen en dedicación de hace tiempo, pero así se hizo y fue lo que se mandó. Lo último que se mandó fue el ajuste económico porque era intención, así lo he manifestado por el grupo, de que fuera la cantidad de la suma de los dos. Y ya está. Pero el expediente estaba el lunes, como estaban todos, menos el de urbanismo. Curiosamente, el de urbanismo llegó ayer, de su propio departamento de urbanismo llegó ayer, pero sí sé que se vio en comisión informativa. Pero con la ley en la mano, pues a lo mejor se tenía que haber quedado fuera ese expediente y, sin embargo, ha pasado por la importancia del tema del recurso. Señores, así desea cerrar la intervención. Sí, por el secretario, que estábamos hablando de una dedicación mínima dotada con 28.544,16 que corresponde exclusivamente a las retribuciones de doña Ángela Hidalgo Azcona, 14.272,08 y la de don José Luis Roldán Sánchez, 14.272,08, que no significaba ni un solo euro de más para este ayuntamiento. Es más, eran para cubrir unas necesidades explícitas, concisas y necesarias para este grupo municipal. Y que, una vez más, el señor Delgado demuestra que no sabe su mal. Se ha equivocado. Que no sabe interpretar la ley. Ha dicho dos artículos mal. Y que solo le mueve un resentimiento exacerbado, una venganza desmedida y una incompetencia manifiesta que, después de 20 años en este ayuntamiento, no se le puede atribuir ni una sola acción buena a favor y contundente para este municipio. Afirmo que, de forma sistemática, con todas las personas que le hemos ayudado, no olvide el señor Delgado que en el 2016 él era el tesorero del Partido Popular. No teníamos retribuciones de ningún tipo porque el equipo de gobierno socialista de entonces tardó hasta tres años en pagarnos al grupo municipal, por lo que tuvimos que recurrir a varias pólizas y, efectivamente, muchas vicisitudes y muchas dificultades económicas en el grupo municipal popular. Las falsedades, las medias verdades que el señor Delgado ya nos tiene acostumbrados a este grupo municipal nunca las había contestado. Por no enfangar, por no ensuciar la vida política, porque sabemos que las cosas del dinero son muy recurrentes para luego hacer crítica política. Las decisiones que ha tomado el Partido Popular han sido honestas, solventes, con el beneplácito y la fiscalización de este ayuntamiento, tanto por secretaría como por intervención. Y el señor Delgado, de nuevo, está faltando a la aritmética, a las leyes, a las sumas y a la verdad, como ya nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos. Quiero dejar claro que esto no significa aumento ni de un solo euro para este ayuntamiento, beneficia a este ayuntamiento, no perjudica a nadie. Me parece cruel, sesgado y malintencionado y desmedido la decisión que parece ser que este pleno puede tomar. Créanme que esto tomará buena cuenta este municipio. Sabrá este pueblo quienes de verdad han estado sin cobrar nada. Los no adscritos, señores, señores del público, los no adscritos no pueden mejorar su situación económica porque lo prohíbe la ley. Y no es discriminatorio ni vejatorio hacia estos concejales. Por la ley no pueden modificar sus circunstancias personales ni económicas. ¿Qué más nos hubiera gustado a nosotros? Y luego hubo un pacto de caballeros y de señoras que dijimos que prestábamos nuestro apoyo cada uno en la medida que pudiera a esta ciudad asumiendo responsabilidades. Que el señor Limoya, ese que dice que estamos pagando el impuesto revolucionario, el único partido de toda España que paga impuesto revolucionario ha sido el Partido Socialista y lo sabe toda España. No hay impuesto revolucionario, hay acuerdos, hay ganas de resolver cosas. Ante una persona que renuncia, que de hecho está aquí y va a seguir estando aquí. Y otra persona que se puede beneficiar, como entendíamos que eran aportaciones a nuestro grupo, a nuestros concejales, hacíamos una redistribución que se ha llamado una liberación mínima, bastante inferior a las liberaciones que aquí han disfrutado otros concejales, incluso que actualmente tiene una concejal no adscrita porque ya la tenía con anterioridad a su condición de no adscrita y que la cuenta de resultados me limito a que los ciudadanos vean cómo está esta ciudad después de tantas liberaciones y de tanto dinero público que se ha invertido en ello. Gracias por su atención. Créanme que esto se pedía un gesto, no costaba nada. Tomamos buena nota de esta situación y esperemos que se apruebe porque es de hacer justicia. No confunde a nadie, no perjudica a nadie y beneficia a personas que están entregadas en cuerpo y alma siete días a la semana, sin horas, sin tiempo, para intentar remar a favor de esta ciudad y contribuir a mejorarla. Muchas gracias. No debiera suscitar tanta polémica un asunto así, pero bueno. Ya lo sabíamos. Tenemos en la ciudad problemas seguramente más donde podemos emplear nuestras neuronas, esfuerzos y tiempo, pero que señor Moya, si desea intervenir, intervenga. Sí, gracias, señor alcalde. No pensaba intervenir, pero es que me he quedado un poco de sus últimas palabras. No será una amenaza, ¿no, señora Isaac? Que no sé, es que lo ha dicho usted con esa vemencia que, no sé, en nuestro… No, hemos quedado aquí, el teatrero era yo, señor Isaac. No intercambiemos los papeles, vamos a dejarnos cada uno el nuestro, el suyo el de los sinónimos, el mío el del teatro. De verdad. Y en cuanto a la cuenta de resultados, la cuenta de resultados de los concejales que hemos estado liberados en este ayuntamiento, le puedo garantizar que es muy buena. La suya no lo creo. No creo que después de cuatro años aquí como portavoz, me parece que no es… su cuenta no está a favor, más bien está en contra y con números rojos. Nosotros sí hemos dejado unos buenos números en este ayuntamiento, pese a todo lo que pueda usted decir. Y ya se lo he dicho, si es necesario que liberen ustedes al señor Roldán, lo único que tiene que hacer es dejar el administrativo que tiene y coger la liberación que en el pleno de 25 de junio de 2015 se le otorgó por parte de esta corporación. Es tan fácil como eso. Ahora no nos venga ahora a darnos la pelota a que nosotros somos los malos, aquí si no votan esto a favor es que somos todos malísimos. No, mire usted, tiene la herramienta, ágala, ágala. Y, señor Brice, los resultados de… le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho a la señora Isaac, los resultados… y, por cierto, mire usted bien los números. Es que me parece que aquí no había ninguna liberación de más de 60.000 euros. Vamos, a no ser que se haya estado haciendo en contra de lo que marcó el pleno del 29 de junio de 2016. No sé. Pero, en fin, míreselo. Míreselo. Muchas gracias, señor alcalde. Y es que esto es un debate estéril. En fin, que lo que habría es que votar. Pero no seré yo quien no le dé la palabra a un corporativo. Señor Brice, tiene la palabra. Sí, se lo agradezco, alcalde. Simplemente puntualizar que, efectivamente, confunde nuevamente lo que supone el coste para la administración de un contrato. Es que parece que no sabemos lo que es un contrato en una empresa. El coste que supone para la empresa Ayuntamiento de Linares lo confunden ustedes con la retribución bruta y lo confunden ustedes con las netas. Entonces, eso es ver los papeles y hacer una cuenta que esto no tiene mucho recorrido. Y si, incluyendo los costes sociales, hay liberaciones por encima, y ha habido, de 60.000 euros. Y es mirar los papeles, de verdad, que esto no tiene mucho recorrido. Gracias de nuevo, señor alcalde. Señor Alcalde, solo con el secretario. Sí, no, si es que quería preguntarle al secretario, porque la convocatoria dice usted que la hace el viernes, pero el expediente tiene que estar el viernes y el viernes no estaba. No obstante, yo lo que me refería es que viene una segunda propuesta, que no es la primera, que viene en el cuadernillo del pleno, que es distinta a la que venía en la convocatoria y que a la que me refiero, que no estaba a disposición de los concejales cuando se hizo la convocatoria. Y que por eso entiendo que este asunto debería haberse echado para atrás. Pero, en fin, con independencia de eso, convocamos tal que no. Y sí le quería decir al señor Briss que el señor Briss, que tiene una delegación, pues podría también liberarse. Porque está aquí las 24 horas del día y el señor Briss no ha pedido nada de liberaciones ni ha pedido un duro más. Y ese es un ejemplo, ese es el ejemplo que tenemos que dar. Y los no adscritos no queremos liberaciones, no las necesitamos. De verdad, muchas gracias, señor alcalde. Bien, ¿les parece que pasamos a la votación? La enmienda de corrección… La enmienda de corrección es lo primero que hay que votar, dice el secretario. 28.544. Los cambios, la cantidad, la eliminación de la cantidad para ajustarla al mismo nivel que se venía produciendo de gastos, ¿no? O sea, señor secretario… Explique bien qué es lo que vamos a votar. Ahora mismo se vota la enmienda porque se cambió la cantidad a 28.544,16 y se introdujo el apartado de eliminar a don Rafael San Pedro Castañares, que ya lo dejaba de percibir, y a doña Macarena García Palacio, por indicación que así lo proindicaba la intervención a la hora de ajustar un acuerdo de pleno del día… viene la propuesta de acuerdo del día 29 de junio del 2016, que había un cuadro y había que quitarlo. Ya está. ¿Qué viene a decir el secretario? Que se mejora… vamos, la propuesta se enmienda, la original se modifica porque modifica la cantidad e intervención solicitada, además, que expresamente se separara o se obviara las anteriores delegaciones que había previstas. O sea, que es de trámite. El problema, señor alcalde, es que instarnos a votar algo con lo que no estamos de acuerdo pues es que no tiene sentido. Es que es una propuesta que ha traído modificada y la damos por modificada, sin necesidad de tener que votarla, porque si no estamos votando una cosa que luego va a votar lo contrario. No tiene mucho sentido que se quede modificada, que haga el apunte de que se enmendó, que ya le he dicho yo que no venía dentro del orden, no venía en tiempo y forma y ya está, si no tiene más. Pero nosotros… yo entiendo que no voy a votar algo con lo que no estoy de acuerdo, es que es imposible. ¿Qué voto? ¿Qué no? Y entonces estamos votando la propuesta de los 30.000 euros. No tiene sentido. Lo que está es por tener nogui hasta las 12. No, quiero que nos diga qué hacemos. Que nos diga qué hacemos. No, vamos a ver, señor secretario, me aclare un poco la situación. Vamos a ver, le votamos la enmienda porque hay una corrección a la propuesta inicial y simplemente hay que votar la corrección de 28.544 y solo hay que votar lo que se introduce en el apartado segundo. Ya está, que no estaba en la propuesta inicial por indicación de la intervención, vuelvo a repetir. Esos son los dos apartados que ahora mismo se votan. Simplemente cambiar la cantidad de 28.544, eso no supone votar todavía al acuerdo definitivo. Simplemente es como una corrección de unas determinaciones, ya está. Votamos 28.544,16, bueno, se tiene que votar. Y lo que indicó intervención, suprimir del acuerdo del 29 de junio del 2016 las dedicaciones exclusivas de don Rafael San Pedro Castellano y doña Macarena García Palacio, que ya llevaban tiempo sin disfrutar, pero por indicación así lo quieren, precisamente. Eso es lo que hay que votar. Son cambios al acuerdo, no se está votando la enmienda. Bueno, vamos a ver una cosa. Ya, bien, vamos a ver una cosa, a ver si puede ser. Si toda la corporación ahora mismo asumimos la enmienda como tal, vamos a votarla directamente. Pues ya está, está todo el mundo conforme. ¿Les parece a todos? Asumimos la enmienda como tal y la votamos directamente para que nos haya que votar una enmienda y posteriormente… Pues ahora ya la propuesta de acuerdo. Ahora sí, ¿vale? ¿Voto a favor de la propuesta del Partido Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Vos votos negativos han sido superiores a los votos afirmativos? ¿Vos votos negativos han sido superiores a los votos afirmativos de cada uno? Más dos abstenciones que había por parte del otro grupo no ha escrito. ¿Ven? Bueno. Se levanta la sesión. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video